Bienvenida. Aquí está Joana. Nosotros estamos muy felices de tener a Joana Alvarado aquí en nuestra casa. Ella es psicóloga clínica, como usted ya lo comentaba. Conversando con ella, pues estábamos hablando que desde que nació nació con un problema congénito, el cual le fue quitando la vista conforme pasó el tiempo. Pero bueno, vamos a hablar de éxito, porque cada persona tiene opiniones distintas. Unas lo relacionan con ganar mucho dinero, otras con ser famosas, otras con formar una familia, otras con ser saludables. Y así podríamos seguir enumerando distintos conceptos que son considerados como éxito. Indistintamente de lo que signifique éxito para usted, hay cinco reglas que le pueden ayudar a conseguirlo y las aprenderemos de la mano, como ya le presentamos de la psicóloga clínica Joana Alvarado. Recuerde que usted puede hacer sus consultas en nuestro Facebook, en el Facebook de Buendía, o enviarnos un video con la pregunta al WhatsApp 60 87 7777. Muy buenos días nuevamente, Joana. Qué gusto tenerla aquí en nuestra casa. Muchas gracias. Y como decíamos, ¿verdad? El éxito, cada persona tiene sus opiniones distintas. Pero desde tu punto de vista como profesional, ¿cómo podemos definirlo? Muchas gracias, Thais. Y vos sabes que ahora que asegurabas eso, efectivamente para las diferentes personas la concepción de éxito radica en diferentes cosas que puedo tener o llegar a tener. Y cuando te escuchaba, pensaba que, bueno, lo importante sería que si yo consigo el éxito como sujeto a tener una familia o a tener alguna profesión o a tener X cantidad de ahorros en el banco, eso significa que yo tengo un nivel de conciencia donde me dije, eso es lo que yo elijo que me va a hacer sentir exitoso, o pleno, o en paz, o como querramos llamarle de por sí a nuestro éxito. Lo que quiero decir es que todos debemos hacer conciencia de si lo que creemos que es éxito en nuestras vidas lo concebimos nosotros mismos o es algo que nos impone la sociedad o es algo que aprendimos en nuestra familia. Y así ese concepto de repente es más alcanzable porque es una concepción que yo voy construyendo con mis experiencias y me puedo permitir ahora sí empezar a trabajar con ciertas claves para poder lograrlo. Es ahí donde está el éxito también de pensar porque a veces nos comparamos, Joana, es decir, es que ella ya tiene o él ya logró y yo no. Entonces ahí no se ve, si hablamos de esto, ¿qué hace que hayan personas que sí logren alcanzar lo que conocemos por éxito y a otras que les cueste tanto? Hay unas claves que yo he podido escuchar, por lo menos en algunas personas con las que he trabajado, respecto a que las personas que logran alcanzar lo que denominaban éxito cada quien en su forma es que, por ejemplo, siguen su propósito de vida, que es un tema grandísimo que me encanta siempre tocar porque las personas que pueden identificar qué es ese para qué tan grande por el que yo estoy en esta vida y lo puedo perseguir, entonces plantearme objetivos, identificar mis valores y esas personas que tienen claro ese propósito y esos valores pueden ahora sí construir en paralelo a su camino de éxito un camino de felicidad. Importante también, comencemos a desmenuzar entonces esas cinco reglas que nos pueden ayudar a nosotros a alcanzar ese éxito del cual estamos conversando. Ahí tenemos una pantallita y dice, la adicción a la distracción es el fin de la producción creativa. Esa regla, me gusta mucho empezar contando algo que dice un libro de Robin Sharma, que es un libro que nos encanta leer, se llama El Club de las 5 de la Mañana y es muy interesante un planteamiento que hace este autor respecto a que tener éxito tiene que ver con el enfoque, como una lupa que pasa los rayos del sol, puede hacer incluso fuego, si nosotros le ponemos enfoque a una cuestión específica en nuestras vidas podemos hacer grandes cosas en esa área en la que nos enfoquemos, entonces cuando no estamos enfocados estamos distraídos y eso es lo que puede dar al traste con nuestros alcances, nuestras metas. ¿Y qué hace que nos distraigamos o que no nos enfoquemos? Entre otras cosas, Thais, la distracción es casi una adicción y es esa forma en la que nosotros como inconscientemente empezamos a decir, ok, voy a levantarme y lo primero que hago que es de repente revisar solo las redes sociales, qué pasó con aquella cosa, con aquella persona, qué pasó con esto, con lo otro, en lugar de poner el enfoque de repente en algo específico sobre nosotros mismos, ni siquiera sobre nuestras metas hacia afuera, sino nuestras metas hacia adentro. Muy bien, ahí la primera vez que yo escucho que la distracción es una adicción, ¿vale? Uno piensa, es un problema porque tal vez tiene déficit atencional y demás, pero finalmente, ¿cómo es que llegamos a saber que estamos ante una adicción precisamente? Bueno, de las adicciones hay montones de temas, ¿verdad? Alrededor de diferentes, digamos, formas de ser adicto, pero se vuelve una adicción porque nosotros estamos aprendiendo como un hábito en el que cuando lo fortalecemos empezamos entonces a enfocarnos en hacerlo y ya es inconsciente. Entonces, podríamos, es una como metáfora decir que es una adicción, ¿verdad? Porque caemos en él sin darnos cuenta y empezamos entonces a hacer esta incluso procrastinación de ponernos a la tarea de lo que de verdad nos lleva a donde queremos ir y nos empezamos a distraer en cualquier cosa. A veces nos pasa cuando estamos en niveles más altos de ansiedad y entonces posponemos eso que sabemos que tenemos que hacer y decimos, ¡ay, yo trabajo mejor contra presión! Y entonces empiezo a poner el enfoque en otra cosa que no necesariamente es la que más nutre lo que sí es lo que yo quiero. Lo ideal sería entonces evitar esa distracción y enfrentar entonces en ese momento justo lo que nos toca hacer, en vez de trabajar contra el tiempo y a presión. Ahora, ¿la mejor forma de describir el tiempo cuál es, Johanna? Fíjate que me encanta una teoría que habla precisamente ese mismo autor, Robin Charma, que es respecto a levantarnos lo más temprano. Él propone a las 5 de la mañana, hay autores que dicen, bueno, tu 5 de la mañana puede ser relativo a tu trabajo porque de repente te acuestas a las 12 de la noche por trabajo, entonces tu 5 de la mañana es a las 7 de la mañana, ¿verdad? Entonces, lo que sí importa es qué hacemos en esa hora que nos levantamos. Si caemos inmediatamente en el hábito ese automático que es muy contemporáneo de saltar a las redes, ya no estamos haciendo lo que este autor propone, que es esa primera hora de la mañana, hacer cosas muy puntuales para construir en nosotros mismos, digamos, esa ruta directa al éxito. Me levanto a las 5 de la mañana por decir una hora, ¿verdad? Bueno, bien temprano, ¿y qué es entonces lo que debo hacer para distribuir durante mi día un buen tiempo? Y el día completo es otro reto, pero esa primera hora, Thais, este autor propone una técnica que se llama 20-20-20, que es 20 minutos de actividad física extenuante, donde yo sude, donde de verdad yo sienta que estoy moviendo mi cuerpo, llenándolo de adrenalina y de endorfinas y de todo lo que se secreta. Después, encargarme también ahora sí de la reflexión, de la meditación, de la oración y por último, de aprendizaje, de eso que yo quiero nutrir, ya sea un don, un trabajo que yo hago, pero encargarme en esos últimos 20 minutos de esa hora de algo importante que tenga que ver con mi crecimiento. 20-20-20, después tal vez en esa primera hora tal vez no podrá la persona hacer esos 20 minutos de ejercicio tal cual estamos hablando, pero es una fórmula que puede más adelante ahí reponer esos 20 minutos. ¿Qué podemos hacer para recordar esta fórmula, Joana, y evitar la adicción a la distracción? Bueno, un primer paso, Thais, es conocerlo, ¿verdad? Saber que esto existe, que puedo hacerlo, porque a veces hay como la sensación de que hacer ejercicio tiene que ser dos horas o una hora treinta, o que tengo que ir a un gimnasio, o que tengo que ir a nadar, pero realmente hacer actividad física está sujeto a que si quiero hacerlo, lo hago donde sea que esté, como sea que pueda, incluso jugando con el clima, porque a veces decidimos, ah, sí voy a salir a correr, ah, no, pero es que está lloviendo, entonces, ¿qué puedo hacer? Que sí, sí actúe, digamos, 20 minutos con actividad física, puede ser, ojalá en esa primera hora, y distribuirlo así como te decía, eso es un primer buen paso, saber que esta fórmula existe, que pueden ser solo 20 minutos diarios. Y en el momento que me quiera distraer, me enfoco, eso es importante. Y en el momento que me quiera distraer, voy a agregarte algo, recuerdo al menos cinco metas anuales, o de cinco años que yo tenga, esas metas que son grandes, pero que no las vamos comiendo en bocaditos chiquiticos. Ok, muy bien eso, porque puede ser que a mí me pasó, que al principio de año, es más, antes de que acabara el 2021, tuve una lista no muy grande de metas, y no las he repasado con tal enfoque, como vos estás diciendo. Lo vamos a pasar al segundo tip, o a la segunda regla, que es las excusas no crean ningún genio, ahí está en pantalla, las excusas no crean ningún genio, toda la razón. Muchas gracias. Y es que también quiero recordar algo que aplica para esto que viene, y lo que acabamos de hablar, y es que escribir esas metas, porque de verdad nosotros decimos, ah, sí, yo me propuse un montón de cosas, pero ¿dónde están? Solo están ahí en un sueño, que de no materializarse, se vuelve una frustración. Que de no usar los dones que tenemos para llevarlo a cabo, es doloroso. Y me refuerza en la incapacidad de tener éxito. Entonces, poder escribir las metas, insisto, de las más chiquititas a las más grandes, me da la sensación de poder lograr esos pequeños pasitos, que por chiquitos que sean, son exitosos. Entonces, las excusas, efectivamente, son distracciones, ¿verdad? Porque yo digo, ay, no, es que hoy tengo que hacer tal cosa, es que tengo que hacer tal otra, es que hace días estoy con esto, con lo otro, y me olvido de que puedo distribuir el día, desde incluso el día antes, ojalá yo sentarme a diseñar mi agenda del día siguiente, y yo a veces digo, incluso dejar el momento de imprevistos. Me pasa mucho con los ejecutivos, ¿verdad? Que yo sugiero eso, en la mañana, dejar un momento de imprevistos, porque es que amanecemos con imprevistos, ¿verdad? Entonces, dejemos un espacio para imprevistos, y ahí nos encargamos de aquellas cosas que... ¿De cuánto es espacio, Joana? ¿Cómo dejo ese espacio en la práctica? Es muy bonito, porque la gente es muy creativa, la gente a veces lo hace cada hora, cada dos horas, cada hora de treinta, hay gente que por necesidad de enfoque, dice, no, yo cada cuarenta y cinco minutos, ocupo cinco minutos, o por lo menos diez, entonces es muy a prueba y error, digamos, de qué es lo que a mí más me funciona. Ok, en esos cinco o diez minutos, ¿qué hace la persona? Leer las metas que se planteó, el día antes, para ese día, ¿verdad? que eso ya es suficiente para dirigirse hacia las rutas, hacia las metas más grandes. Ok, importante esta práctica. Si no existieran excusas, ¿qué haríamos? Si no existieran excusas, nosotros estaríamos caminando en ruta hacia el éxito, porque dejamos de decir que el exterior, que el país, que la política, que si hubiera nacido, que si fuera otro país, que si fuese, ¿verdad? Empezamos a entender que aquello que tenemos, que aquello en el lugar donde estamos, es la mejor forma para nosotros poner a prueba con lo que venimos para poder enfrentarnos a ello. Y entonces, si no tenemos excusas, tenemos capacidad de valorar lo que tenemos. Tengo estas condiciones, he aprendido estas cosas en la vida, entonces la gente dice, excusa clave, yo, si mi familia hubiera sido diferente, si yo hubiera nacido en tal lugar, entonces, ¿cómo yo puedo usar ese pasado? Más bien para decir, ok, esto más bien me marca una referencia, yo de ahí me alejo, o en eso yo no me quiero convertir. Me permito tomarte a vos, Johanna, de ejemplo también, porque probablemente una persona puede llegar y decir, yo, es que si hubiera, es que si no hubiera, ¿verdad? Y estábamos conversando al inicio del programa, que naciste con una condición congénita, y si tal vez hubieses puesto más excusas, no sé, en tu experiencia nos puedes decir, probablemente las excusas sean solo creencias. Bueno, y qué bonito que lo amarras, porque efectivamente hay cosas con las que la gente empieza a caminar, y no se da cuenta, y fue como empezamos conversando. Si aquello que yo creo que es éxito, es algo que yo concibo de manera consciente, y me dispongo a alcanzarlo, está bien, ese es tu éxito y perfecto, ve tras él. Pero cuando yo solo repito como una lora, lo que escuché, ¿verdad? Ya sea en el ambiente social, que haya crecido, familiar o lo que sea, entonces, ahí empezamos a tener tropiezos, porque no estamos viviendo nuestra vida, estamos viviendo la vida de alguien más, que la vivió de una manera, y nosotros estamos permitiendo que nos la marque con esas creencias. Y entonces son esas personas que dicen, no, es que yo no soy bueno para el inglés. Me gusta poner este ejemplo en las charlas. No soy bueno para el inglés. Entonces, por eso es que no tomo ningún curso de inglés. No, ni leo nada en inglés, ni escucho música en inglés. Lo único que está haciendo es reforzando, conductualmente, el que no puedo. Y definitivamente no va a poder. Dijo Henry Ford, tanto que creas que sí puedes, como que no tienes razón. Solo hay que elegir qué quieres creer. Qué lindo eso, ¿verdad? Porque si de hecho digo, no lo voy a lograr, efectivamente no lo vamos a lograr. Me están preguntando sobre el libro, que si puede mencionar nuevamente, Joana, el nombre del libro y el autor. Robin Charma, y el libro es El Club de las 5 de la Mañana. El Club de las 5 de la Mañana. De todas formas, los 15 buenos libros que tiene Robin Charma son de lectura casi obligatoria. Son maravillosos. Ok. ¿Has mencionado dos o solamente este? Creo que solo he mencionado El Club de las 5 de la Mañana, pero está Las 8 Rituales del Liderazgo, también de él, Un Líder Sin Cargo. Me encantan todos los libros de Robin Charma. Ok. Si hasta el día de hoy, Joana, yo no he logrado adoptar un buen hábito por cualquier razón que tenga, ¿estoy a tiempo aún de hacerlo? Absolutamente. Y eso es de las cosas más valiosas que la neurociencia nos ha dejado más recientemente y es que podemos seguir desarrollando nuestras conexiones sinápticas y se traduce en hábitos que nos cambian la vida. Por pequeñito que sea el nuevo hábito que yo instale, voy a tener un resultado diferente. Nadie nace sabiendo andar en bicicleta. Nadie nace sabiendo incluso lavarse los dientes, ni vestirse. Pero eso ya no lo pensamos, eso lo hacemos de manera automática. Dirigirse hacia la ruta del éxito con enfoque, revisando mis metas diarias, mis metas anuales, mis metas quinquenales, es una cosa que se puede aprender y lo podemos aprender desde los 10 años, para decir una edad ahí con un poquito más de conciencia, hasta los ciento y pico de años. Sí, sí, siempre. Ok, tenemos nada más, permíteme hacer una pausa, Johanna, porque si en casa quieren saber de qué libro es el que está hablando Johanna Alvarado, ahí se lo vamos a presentar. Ese es el Club de las 5 de la mañana. Controla tus mañanas, impulsa tu vida. Y, bueno, dice que es autor del best seller El monje que vendió su Ferrari, por cierto. Ahí está Robin Sharma, para que lo busquen en caso de que ustedes quieran ser parte del Club de las 5 de la mañana. Exactamente, de las 5 de la mañana. ¿Cómo podemos conectar la regla anterior? Que se la voy a repasar. Dice, la adicción a la distracción es el fin de la producción creativa. ¿Cómo podemos amarrar esta regla con la segunda que es las excusas? No crean a ningún genio. Fíjate que voy a decir algo que me gusta mucho y es que a veces las excusas están disfrazadas de miedo. Perdón, es el miedo disfrazado de excusa a veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Uniendo estas dos claves, revisar qué es lo que me está haciendo distraerme, en qué es que estoy poniendo mi enfoque que no es aquello que me lleva directo a mi ruta de éxito y encontrar que a veces esas famosas excusas son verdaderos temores disfrazados. Entonces, ¿a qué le temo? A que tengo que enfrentarme a una cosa, a una decisión importante, a tener que seguir estudiando qué es lo que temo y ahí entonces es donde está el enlace de estas dos claves. A veces procrastinamos porque hay alguna excusa que está escondiendo un miedo que tenemos que descubrir, que tenemos que sacar a flote, quitarlo del camino y seguir adelante. Es normal, dice José Daniel, que procrastino una actividad de crecimiento por otra de igual crecimiento porque la primera me cansa. Bueno, sí, ¿verdad? Así en general que es una de las cosas que no me encanta responder preguntas así muy generales. En general, sí, pero si está más en ruta al éxito de mí, el éxito que yo consigo como éxito una que otra, pues entonces, le puedo dar prioridad, ¿verdad? Ok, vamos con el siguiente o la siguiente regla para que ustedes la noten. Todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. ¿Realmente se puede desprender y aprender nuevos hábitos tanto mentales también como conductuales? Totalmente, y es que todo lo que nosotros pensamos se traduce en acciones concretas que nos cambian el destino hacia un lado o hacia otro lado. Entonces, hay resistencias, a veces empezamos a hacer un cambio y qué cansado y no, y encontramos otra vez la excusa de está lloviendo o empezamos entonces a ser muy sinceros, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que tiene el hábito de quedarse en silencio o de transformar las cosas y empiezan a decir las cosas diferentes y se tropiezan con algo y dicen ay no, es que esto no me gusta porque finalmente en las consultas a mí la gente cuando termina me dice doctora, es que qué difícil es eso y yo le digo bueno, pero qué quieres hacer lo que es difícil en tu vida o lo que es fácil o lo que es importante entonces generalmente la respuesta es lo que es importante en mi vida pero hay que distinguir lo que es importante enfocarse a conseguirlo a terminarse en acciones y entonces así empiezas a cambiar esos hábitos que empiezan aquí y son creencias si puedo y si de verdad no lo creo profundamente no importa yo me lo repito en algún momento mi parte física va a hacerle caso a mi parte mental y me voy a determinar en acciones en comportamientos para creerlo pongamos de ejemplo el ejercicio a veces entramos muy motivados y este año es el año en que yo voy a hacer esto y eso y eso pero de repente pasa el tiempo deje de ir me enferme ya no tengo las mismas fuerzas no sé por alguna razón me pasé de casa ya no logré encontrar un lugar un espacio entonces ¿qué es más importante? ¿la motivación o la disciplina? Joana esa pregunta me hace pensar que de hecho ninguna es más importante las dos son paralelamente necesarias necesitamos tanto motivación y disciplina no sé cuál viene primero eso es como el huevo de la gallina ¿verdad? porque necesitamos estar motivados para querer hacer ejercicio pero a veces el músculo de la disciplina hay que entrenarlo con una motivación casi forzosa entonces se dan como paralelas son tan importantes una como la otra y es que la mente es un es un ciervo maravilloso pero es un amo terrible si nosotros sabemos manejarlo entonces manejarla entonces la mente deja de manejarnos a nosotros en automático como ya nosotros habíamos permitido que se concibieran ciertos hábitos ciertos pensamientos ciertas creencias ciertas acciones sí claro y qué papel juega además el autosabotaje ¿verdad? porque puede ser que nosotros mismos estemos siendo nuestro enemigo sí porque está todo muy alineado por dicho esto según yo todo es muy congruente ¿verdad? a veces nosotros encontramos excusas y no nos damos cuenta que son excusas de repente este ejemplo que nos ponía esa persona me empiezo a distraer en otra cuestión académica ¿verdad? que nos pasa mucho a las personas que les gusta mucho estudiar y dice no pero es que también necesito inglés no pero es que esta certificación no pero es que no termina ninguna y entonces estoy saboteándome porque me digo es que yo nunca termino las cosas y no es cierto es que empiezo muchas pero no me determino a obligarme a desarrollar ese músculo de la disciplina de ok empecé esto voy a terminarlo y no estoy diciendo que a veces no tenga que suceder y que eso por cierto sea perjudicial ¿cómo podemos visualizar realmente esta regla de la que estamos hablando para poder ponerla en práctica o aplicarla siempre? fíjate que yo me imagino esto que es otro ejemplo que me gusta ponerle a mis clientes cuando hablamos que las cosas a veces son complicadas al principio porque nosotros tenemos un panorama como cortico de lo que está pasando y yo les pongo el ejemplo de mira imagínate que estás a un lado del río y al otro lado del río hay un lugar donde usted quiere llegar y es un lugar que tiene muchas cosas que prometen hay mejores cosas mejores frutos diferentes personas pero para poder llegar allá tienes que tirarte al agua y mojarte no hay manera y hay corriente y van a haber palillos y piedrillas y va a haber gente que te dice que no puedes y vas a sentir frío y puedes sentir que te ahogas pero hay que tirarse al agua y llegar hasta el otro lado esa es una fórmula que me gusta mucho ejemplificar cuál es el río en el que usted tiene que tirarse para llegar al otro lado ok vamos con el siguiente o la siguiente regla me parece importante que nos enfoquemos un poquito en esta que dice lo siguiente para obtener los resultados de la élite del 5% hay que empezar a hacer lo que el 95% de la gente que la gente está poco dispuesta a hacer sí es que este autor también menciona que sólo el 5% de las personas son como la élite que alcanza ese famoso éxito de diferentes formas concebido y ese 95% de personas restantes no se compromete a hacer cosas que sí se compromete el que está en el 5% el que está en el 5% sabe que hay que tener que trabajar duro sabe que hay que tener sacrificios sabe que puede estar queriendo acostarse temprano porque por ejemplo quiere ir a hacer ejercicio al otro día y le están diciendo pero quédate un poco más qué aburrido que sos pero qué abuelo pero usted no disfruta la vida y entonces te tachan te señalan te critican y son como un montón de trabas para poder cumplir con tener ese estándar que te planteaste que tienes que ser muy firme muy disciplinado y muy claro que esto sí o sí es lo que te lleva a donde vos querés estar ¿y cómo me mantengo en ese 5% de forma exitosa? justamente manteniendo hábitos exitosos y esto es una forma muy sencilla parece de reconocerlo pero estos hábitos exitosos tienen que ver con las cositas que hemos hablado para atrás y las dos cositas que nos quedan para hablar por delante que tiene que ver con pequeños hábitos es que pequeños hábitos son los que construyen grandes imperios dicen ese mismo libro y es que una una muralla un lo que sea no se construyen un día y necesitamos ser muy perseverantes para poder justamente alcanzar eso que soñamos mantenernos en ese 5% tiene que ver con nuestros dones también Joana no sé para lo que yo realmente soy buena o lo que yo considero que puedo hacer bien los dones es algo en lo que nosotros podemos enfocarnos ya que ya los tenemos ¿verdad? de eso que usted descubre que usted dice nada, nada para mí se me da fácil eso no es tan importante ¿qué tal si le da importancia? ¿qué tal si lo valora? ¿qué tal si sabe que soy bueno para cantar soy bueno para tocar piano soy bueno para bailar soy bueno para escuchar a las personas entonces me determino a eso soy bueno para los números para eso que soy bueno lo estimulo porque la frase no la preciso muy bien pero tiene que ver con que si los dones no se expresan se vuelven más bien traiciones es algo doloroso no expresar los dones porque es algo que tenemos y que está como dormido y latente a la vez entonces poder explotar esos dones con los que venimos hace la diferencia de que nosotros nos diferenciemos con la gente está conectado con mi propósito de vida está conectado con las cosas importantes que tengo en la misma y por eso es importante reconocer esos dones que tengo y fortalecerlos esos últimos 20 minutos que hablamos de la técnica 20-20-20 puede ser enfocado justamente en eso que yo quiero reforzar mi técnica para escuchar cantar bailar lo que sea que yo quiera hacer el éxito depende en algunos casos de las demás personas Joana eso es muy interesante otra vez Henry Ford aparece aquí y nos dice si crees que sí si crees que no no yo puedo determinar el valor que tienen las personas el ambiente y todo lo que nos rodea respecto a mi éxito a mi propósito a mis metas a mis objetivos entonces si mi pensar para que cada uno de ustedes se pregunte en casa o donde sea que estén estoy determinado por lo que la gente me colabore o no estoy esperando que se me faciliten las cosas estoy esperando que me llegue la oportunidad dicen que el éxito tiene que encontrarte trabajando para encontrarlo para buscarlo a él entonces tenemos que estar siempre dispuestos siempre haciendo como esa carpintería en lo que nosotros somos buenos en los pequeños dones que tenemos para fortalecerlos me gusta mucho porque ese libro tiene muchos ejemplos y en este sentido dice algo como que si supieran cuánto costó no le llamarían suerte no se trata de suerte la gente no es que tiene suerte porque a veces tendemos a decir no pero es que esa persona que suertuda le tocó así le tocó así esto y lo otro no qué está haciendo esa persona y qué puedo hacer yo para poder conseguir lo que yo quiero eso es importante ahorita vamos a ayudar a Anayansi Cordero que nos hizo un comentario que ya casi vamos a leer pero vamos con el último o la última regla cuando tenga ganas de rendirse continúe cuáles claves nos permiten mantenernos en ese intento me gusta mucho la madre Teresa de Calcuta porque dice que si cada uno barriera su metro cuadrado teníamos tendríamos un mundo más limpio y es que cuando nosotros vemos qué es lo que tenemos que hacer en nuestro pequeño o gran campo de acción y nos determinamos a eso a veces podemos sentirnos agotados porque parece que todo el mundo está en contra parece que no hay condiciones a favor pero en ese momento es cuando tenemos que seguir barriendo el patio como diría la madre Teresa de Calcuta para limpiar mi metro cuadrado si es mental si es en mi entorno si es educativo si es de trabajo sea lo que sea tengo que mantenerme siempre cuidando fortaleciendo limpiando mi metro cuadrado ok importante voy a leer lo que dice Anayansi Cordero ella nos dice con las metas que queremos cumplir a corto plazo se nos complica por personas que no ayudan sino que ponen obstáculos para hacernos tropezar y ver si continuamos o si seguimos yo elijo seguir pero si esto es un paso que trato de dar no me quiero ni imaginar con todo lo que me falta para alcanzar mi objetivo a eso le llamamos Anayansi ¿verdad? a eso le llamamos equivalencia compleja como el obstáculo de una persona en una circunstancia me representa la realidad en cualquier otra circunstancia con cualquier otra persona quiere decir que mi vida la está marcando una persona de los cientos de miles de millones que hay entonces otra vez aquí hay que elegir si quiero determinarme por una acción de una persona en una circunstancia o puedo determinarme una vez más a seguir mi propósito determinarme esa palabra me gusta la determinación ¿qué papel cumple la resiliencia también en esta última regla que estamos conversando sobre mira la resiliencia es una palabra bellísima que está muy usada actualmente ¿verdad? y es que la más pequeña de las acciones es siempre mejor que la más noble de las intenciones entonces cuando yo tengo una circunstancia de la cual tengo que salir adelante lo mejor es actuar por pequeñito que parezca el paso que tenga que dar aunque sea absurdo aunque yo diga pero no tiene nada que ver pero lo que sea yo tengo que moverme entonces ser resiliente tiene este sentido ¿verdad? de cómo reinventarme aunque parezca que la vida me pone obstáculos ¿qué voy a hacer yo con ellos? como antes lo mencionaste yo en mi caso particular yo dije bueno si son piedras las junto y hago un muro para pasar al otro lado y si es un muro tan grande que no puedo saltar entonces veo a ver por dónde me le puedo meter hasta por debajo puedo pasar hubo un momento también en el que uno o vos misma dijiste la verdad es que me siento débil eso eso es válido absolutamente y es que los seres humanos somos vulnerables por supuesto y es un derecho que tenemos que darnos a nosotros mismos ¿verdad? porque no significa vivir en la queja eterna pero no significa también jugar siempre de dama de hierro tengo que reconocer que soy como ser humano susceptible a las emociones pero que las emociones van y vienen fluctúan en el día yo no debo quedarme en una a mí muchos de los clientes vienen y me dicen es que yo he estado muy deprimido vos sabes que es estar deprimido es mi primer pregunta y generalmente la gente asocia la depresión con la tristeza pero la tristeza es un estado de ánimo normal para todos entonces debemos entender que la tristeza la alegría la ansiedad el temor son estados emocionales que son totalmente naturales son inherentes al ser humano alcanzar el trabajo o el éxito es un trabajo de hormiga totalmente por eso decía lo de hacer un poco pensar estoy construyendo la muralla china ¿verdad? es un bloque a la vez es un pasito cada día es una micro decisión cada día mira con solo decir de ahora en adelante Tais voy a levantarme y voy a verme en el espejo y voy a decir oye pucha soy tan hermoso que nunca lo había valorado tengo la nariz grande pero no importa tengo la nariz pequeña pero no importa tengo el pelo como no me gusta pero que importa tengo esto esto y esto y empiezo a buscar que es lo que tengo eso ya es un cambio de mentalidad todo está en la mente ahí nos quedamos todo está en nuestra mente quiero agradecerle Joana por habernos acompañado hoy aquí en nuestra casa habernos dado este ratito de vitaminas que necesitábamos para seguir la semana y le voy a dar los números de contacto ella es psicóloga clínica Joana Alvarado se llama y usted la puede localizar en el Instagram y el Facebook y también en LinkedIn como arroba doctora Joana Alvarado así como está doctora Joana Alvarado en redes sociales muchas gracias gracias a vos te esperamos aquí pronto en la casa de buen día les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible a nuestro canal de YouTube ¡Gracias! ¡Gracias!